...caución para los que se conducen en vehículos de dos ruedas porque se ha registrado otro derrape, esto es en Lodebran, en la entrada a la 1 de julio, vea usted, acá están las imágenes impactantes, el motociclista derrapa en la curva de Lodebran 3 con dirección hacia la 1 de julio, zona 5 de Misco, la unidad de emergencia de bomberos municipales rápidamente llegó al lugar para atender y brindarle atención prehospitalaria en el lugar, esto pues ha generado obviamente lentitud vehicular en el sector, es el único punto de acceso para que usted lo tome muy en cuenta, lo cual ya está regulando, la policía municipal de tránsito de Misco trabaja en esto para poder ya rápidamente liberar el área y poder de esta manera, si amerita, ser traslada a un centro asistencial, llevarlo de inmediatamente a través de los socorristas, de lo contrario pues movilizar su motocicleta para poderlo atender ya en un área que no afecte la circulación, vea usted, de nuevo lo decimos, hay que tener mucha precaución, al momento de conducir el vehículo de dos ruedas, este es vulnerable en cualquier momento, en cualquier situación, esté usted excediendo no la velocidad, el vehículo de dos ruedas puede derrapar en cuestión de segundos, recuerde, esto es muy delicado, es riesgoso definitivamente para que usted transite en estos sectores, le recordamos que hay unas fechas que vienen para compartir con la familia y es de manera pues muy personal que le decimos manténgase alejado de los peligros, haga las cosas bien, respetemos los límites de velocidad y evitemos accidentes como este que vengan a perjudicar su salud y sobre todo pues también afectar a la familia, así que por este momento pues la persona está siendo atendida en el lugar, no amerita pero ya serán los socorristas quienes afirmen si lo trasladan o no a un centro asistencial para ser evaluado.